... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muy en desarrollo están, por cierto, y muy en pleno desarrollo, los que están vinculados al tema de Crimea. Pero no necesariamente por esa península histórica, por la cual, para cambiar, ya había guerras en 1853 entre los imperios de turno. No, sino porque esto, como les dijimos, y ahora parece un lugar común, pero la reiteración no deja hasta el concepto, es que se parece a una versión más o menos consilenciador, más o menos contenida de los enfrentamientos de las viejas zonas de influencia de la época de la Guerra Fría. No hay otra forma de decirlo. Pero además, tropas rusas refuerzan sus posiciones después de la comentada decisión por la vía de las elecciones, en plebiscito, en Crimea. Pero además, como, reforzando lo que tantas veces les dijimos, la flota del Mar Negro no puede perder un puerto de aguas calientes. Bueno, han metido más unidades de la flota a navegar y ejercer soberanía en el Mar Negro. Recuerden que esto es la salida por el Bósforo al Mediterráneo, ámbito de la sexta flota estadounidense y de la OTAN, o por el Canal de Suez, hacia Mar Rojo, y las sensibilísimas áreas de esta zona de la que siempre hay noticia. Cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y las variantes que hoy nos planean presentar, como hechos cumplidos, las grandes potencias. Y cómo, de alguna manera, defienden sus posiciones y también tienen que defender su imagen. Finalmente reaccionó Obama, y más o menos en el ámbito de la doctrina OTAN. Este es un ejemplo. Por ejemplo, se refuerza la presencia militar rusa en el Mar Negro, y por supuesto, esto se empieza a recalentar. La flota del Mar Negro lleva incluso no solo unidades de superficie, como la que estamos viendo, sino nuevos submarinos. Según Moscú, ya no necesita pagar a Ucrania por la base naval de Sebastopol, y ahora se dedicará a fortalecer su flota del Mar Negro, que es la que estamos viendo. El submarino de propulsión Anaerobia, del que ayer habló el jefe de la Armada Rusa, Víctor Chirkov, es un buque con un concepto totalmente nuevo. Este es el de apoyo logístico, ¿no? No es este. Pertenece al proyecto, y además este es el que lleva unidades anfibias para desembarco en cabeceras de playa. Pero el submarino de que hablábamos, anaeróbico, es decir, que no necesita oxígeno, no necesita salir a la superficie para recargar su batería, lo cual lo transforma en un pato en una laguna. Es un buque nuevo en principio, y pertenece al proyecto 677 de la clase LADA, y deberá entrar en servicio a partir del 2016. El hombre de la calle, en Crimea y Sebastopol, se preguntan, ¿a qué se debe tanta tropa en Balaclava? Vaya, todos estos nombres son de legendarias batallas, ¿no? Mijail Zuldin, titular de la unidad de autodefensa, en el cuartel de estas, decía, representantes de la Armada de Rusia y de la Marina, también de Crimea, ya han estado aquí, y decidirán lo que sea. Han, ya han tomado armas del personal naval de Ucrania, ellos no tenían ningún arma, de manera que los transportes blindados de personal, también están aquí, no han sido cargados, y estamos esperando a ver lo que ocurra, cualquier cosa que ocurra será grande. Luego, la situación es que las fuerzas prorrusas tomaron la base ucraniana, y la sede de la Armada de Ucrania en el puesto legendario de Sebastopol, en Crimea, un día después, exactamente, de que Rusia firmara el tratado con las autoridades locales para hacer de Crimea, nuevamente, una parte del territorio ruso. Los testigos dicen que por lo menos 200 integrantes de las fuerzas de autodefensa que no portaban armas, ingresaron a la base el miércoles y colocaron la bandera rusa. Consicide con lo que nos decía el soldado en presencia. En las Naciones Unidas, en Nueva York, Rusia y Estados Unidos, como era de esperar, cruzaron acusaciones, mientras el organismo advierte del peligro de la tensión en Crimea. Había allí exposiciones de lo más variadas, donde la rada de Ucrania, es decir, el Parlamento, haciendo caso a todos los reclamos de la comunidad internacional, con una demanda de restricción en cuanto al reconocimiento de la República de Crimea y la anexación de Crimea y la ciudad de Sebastopol, a nuevas entidades de la Federación Rusa. El speaker del Parlamento, Alexander Turchinov, decía, el pueblo de Ucrania nunca, bajo ninguna circunstancia, ha parado de luchar por la liberación de Crimea, independientemente del hecho de que esta sea una lucha dura o larga. Y luego, los representantes de la parte rusa hicieron lo propio, defendiendo la actitud de lo que se estaba mostrando en el terreno del campo diplomático. Los últimos acontecimientos han aumentado las tensiones y han añadido nuevos niveles de complejidad a una situación ya de por sí precaria. Y ahí desfilaban todos los representantes de las grandes potencias involucradas. En las declaraciones que, como vieron, ninguna era improvisada. Todos habían sido preparados por sus respectivas cancillerías. Los últimos acontecimientos han aumentado las tensiones y han añadido nuevos niveles de complejidad a una situación ya de por sí precaria. Decía, él ya son durante nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la crisis entre Ucrania y Rusia. Y el representante del Reino Unido también decía lo suyo, mientras que el número dos de la ONU ha advertido entre los 15 miembros del Consejo que ahora la comunidad internacional se enfrenta a los riesgos de una escalada muy peligrosa de la crisis tras la declaración de independencia de Crimea y su anexión a Rusia. A todo esto, la reacción es que Ucrania pide al mundo que no reconozca la anexión de Crimea por Rusia. Y el Parlamento Ucraniano llama a luchar por la liberación de Crimea. La Rada Suprema, que tenemos en pantalla, adoptó hoy la declaración sobre la lucha para la liberación de Ucrania. El documento fue aprobado por 274 votos y califica de anexión el ingreso de Crimea y Sebastopol en la Federación Rusa. La declaración acusa a Rusia de redibujar cínicamente las fronteras, cuya intangibilidad debía garantizar, de acuerdo con tratados bipartitos y multilaterales, y afirma que seguía únicamente por la doctrina de ampliación del mundo ruso. El pueblo ucraniano jamás dejará de luchar por su territorio y por la liberación de Crimea, que ha sido es y seguirá siendo parte de Ucrania, subrayaban parlamentarios. La República de Crimea y la ciudad de Sebastopol firmaron el 18 de marzo el Tratado de Adhesión a Rusia, tras celebrar un referéndum en el que casi el 97% de los votantes dijeron sí abrumadoramente a la incorporación. Los nuevos candidatos, como el excampeón de boxeo y el que le sigue en el rango, estaban allí haciendo cabilderos mientras se leía esta declaración, que fue seguida de cerca, no sólo en Moscú, sino en Washington. El documento que se leía fue aprobado por 274 votos y califica la anexión y el ingreso de Crimea y Sebastopol en la Federación Rusa e insta a la comunidad internacional a actuar en consecuencia. Mientras esto ocurría, los pros y los contras se ventilaban en la Duma y el subsecretario general de la ONU, Jean Eliasson, ha advertido de una escalada peligrosa de la tensión en Crimea que amenaza con tener implicaciones para la paz y la seguridad de la comunidad internacional. Mientras tanto, Rusia ha advertido a Estados Unidos contra insultos inaceptables después de que la embajadora estadounidense ante ese organismo Samantha Power, que acabábamos de ver en pantalla, afirmara que su país está preparado para tomar medidas complementarias si Rusia prosigue con sus agresiones y provocaciones. En todo caso, la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia es un hecho. Y Sergei Lavrov hablaba, como Ministro de Asuntos Exteriores ruso, este jueves, que la incorporación de Crimea y el puerto de Sebastopol a la Federación Rusa quedará formalizada jurídicamente esta semana. Un total de 443 diputados, la Cámara Baja del Parlamento ruso, votaron a favor y solo uno en contra, de acuerdo de adhesión, y firmaron el martes pasado al presidente ruso Vladimir Putin y los líderes de Crimea y Sebastopol. La Cámara también aprobó por 445 votos a favor y uno en contra la ley constitucional por la que se crean las entidades feredadas de Crimea y Sebastopol, que son las número 84 y 85 de la Federación Rusa. El Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que la incorporación de Crimea y el puerto de Sebastopol a la Federación Rusa, como queda dicho, queda formalizada jurídicamente esta semana. Tras la ratificación, hoy por la Duma, como estamos viendo, los documentos serán aprobados por el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento, que se reunirá mañana viernes. Una vez que se concluya el trámite que hoy fue aplaudido, entonces Vladimir Putin promulgará las leyes, el último paso para complementar el procedimiento jurídico. Ocasión solemne que se subraya con el himno ruso. Como habíamos dicho, Crimea tiene unos 2 millones de habitantes, de los cuales cerca del 60% son rusos, 24% ucranianos y 12% tártaros. Aquí iban declarando todos los que tenían algo que decir y ciertamente estaban los bandos bien claramente definidos. Por la parte rusa, la decisión de aceptar a Crimea dentro de la Federación Rusa está basada en la libertad de expresión y en la voluntad multinacional del pueblo de Crimea durante el referéndum de marzo 16, donde quedó claramente establecido. Esta decisión cumple con la ley internacional, incluyendo el principio soberano de igualdad escrito en la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos de autodeterminación. Vladimir Putin, con el secretario general de las Naciones Unidas que está en Moscú, Ban Ki-moon. Y en este encuentro bilateral, Vladimir Putin dice como país, es un país. Y como fundador de las Naciones Unidas, constante y consistentemente apoyamos el rol central de las Naciones Unidas en los asuntos globales. A lo que respondió Ban Ki-moon como secretario general de las Naciones Unidas no puedo ocultar, cuando hablo con usted, mi profunda preocupación acerca de la actual situación involucrando a Ucrania y también a Rusia. Rusia es uno de los más importantes países en las Naciones Unidas a nivel global. De esta manera, el secretario general traslada a Vladimir Putin la preocupación por la crisis ante Rusia y Ucrania. La Catedral de Moscú, en medio de una niebla y el famoso, más bien era el reloj del Kremlin, atrás la Catedral, que hubo que mantener en su estado histórico, con mucho esfuerzo, después de tantos combates. El senador McCain dice, como hemos dicho, estamos profundamente preocupados por la situación que involucra a Rusia y Crimea. Y tal como habíamos dicho, estamos siguiendo de cerca esta situación y nos preocupa en alto grado cómo vayan a reaccionar los diferentes protagonistas de esta fluida, difícil situación que estamos siguiendo con todo cuidado. Hay miles de militares rodeando las numerosas bases, esto plantea un escenario que se puede volver sumamente crítico y que hay que seguir muy de cerca. Y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con esta situación que seguimos muy, muy de cerca. Este era un piloto de combate en Vietnam y además tiene los brazos fracturados, se eyectó, cayó en Vietnam, estuvo años y años prisioneros, esto lo volvió mucho más derechista de lo que era y además ha luchado contra un cáncer, vieron el maxilar, cómo lo tiene de extraño después de varias intervenciones. Hasta ahora ha salido adelante y sigue defendiendo sus ideas cada vez más a la derecha. Hasta ahora Rusia contraataca imponiendo sanciones a políticos de Estados Unidos como McCain. Saben con quién y quién se merece un petardo ahí. McCain les ha dado con todo a los rusos desde que era oficial de la decisión naval. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha trasladado al presidente ruso la profunda preocupación y en Berlín, donde estamos, Angela Merkel tomaba su protagonismo habitual y amenaza a Rusia con sanciones económicas si empeora la situación en Crimea. Habrá consecuencias para las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia, afirmó en esta oportunidad que vemos, sobre las nuevas sanciones de nivel 2 que tienen previsto aprobar hoy la cumbre de jefe de Estado y de gobierno de la Unión Europea. La cumbre de la Unión Europea que tendrá lugar mañana dejará en claro que estamos listos en cualquier lugar para producir aún medidas de nivel 3 si se empeora la situación y ciertamente esto incluirá sanciones económicas. En tanto y a lo largo de que las políticas se van fijando para asuntos tan importantes como el G8, ahora no hay ninguna garantía y significa que el G8 no existe al presente y de que esta conferencia pueda hacerse porque hay que aclarar que a esta conferencia estaba invitada Rusia, ¿no? Y ahora la cumbre del G8 se suspende y si Rusia queda afuera ¿qué van a hacer? Llamarse G7. Interesante pregunta la hacemos nosotros, ¿no ella? Ella dice sopesando los contactos necesarios en una mano y las tensiones en la otra el gobierno alemán decidirá qué va a hacer en la capacidad de las relaciones ruso-alemanas y las consultas en abril que deben y si estas consultas bilaterales deben tener lugar o no con Moscú. Obama salió a declarar y dijo hemos visto un referéndum ilegal en Crimea un movimiento ilegítimo por parte de los rusos para anexar Crimea y los riesgos peligrosos de escalada así como en las amenazas al personal de Ucrania y amenazas para el sur y el este de Ucrania estas son todas las acciones que el gobierno ruso ha tomado las opciones que han sido rechazadas por la comunidad internacional así como por el gobierno de Ucrania y debido a estas opciones los Estados Unidos está hoy en movimiento como dijimos que lo haríamos para imponerle costos adicionales a Rusia sobre la base de la orden ejecutiva que se transmitió en respuesta a la intervención inicial de Rusia en Ucrania estamos imponiendo sanciones a los más altos funcionarios del gobierno ruso además estamos hoy por sancionar a una serie de individuos con importantes recursos y con influencia que prestan apoyo material a los dirigentes rusos así como un banco que proporciona apoyo material a estos individuos ahora estamos tomando estos pasos como parte de nuestra respuesta a lo que Rusia ya ha hecho en Crimea por estas razones y al mismo tiempo el mundo está observando con grave preocupación que Rusia se ha posicionado con sus fuerzas militares de una manera que podría dar lugar a nuevas incursiones en el sur y en el este de Ucrania y por esta razón hemos estado trabajando muy de cerca con nuestros socios europeos para desarrollar acciones más severas que podrían adoptarse si Rusia continúa escalando la situación como parte de este proceso firmé una nueva orden ejecutiva hoy que nos da la autoridad para imponer sanciones no solo a los individuos sino en sectores claves de la economía rusa este no es nuestro resultado preferido estas sanciones no solo tendrían un impacto significativo en la economía rusa sino que también podrían ser perjudicial para la economía global sin embargo Rusia debe saber que una nueva escalada solo lo aislará aún más de la comunidad internacional los principios básicos que rigen las relaciones entre las naciones de Europa y de todo el mundo deben ser defendidos en el siglo XXI eso incluye el respeto a la soberanía y la integridad territorial la idea de que las naciones no se limitan a redibujar las fronteras o tomar decisiones a expensas de sus vecinos simplemente porque son más grandes o más potentes y una de nuestras prioridades superiores continúa siendo la prestación de asistencia al gobierno de Ucrania para que se pueda estabilizar su economía y satisfacer las necesidades básicas de la población ucraniana en mis viajes a Europa la próxima semana para reunirnos con el G7 y otros aliados europeos y asiáticos una vez más insto al Congreso a aprobar una legislación necesaria proporcionar esta asistencia y hacerlo de inmediato vieron que ya no hablaba de G8 hablaba de G7 necesitamos una acción también espero que el Fondo Monetario Internacional se mueva rápidamente para proporcionar un paquete importante de apoyo a los ucranianos ya que persiguen las reformas en Europa también voy a estar reforzando el mensaje que el vicepresidente Biden realizó en Polonia y en los estados bálsicos muchas gracias y allí se fue al Marine One hay dos helicópteros presidenciales todos dependen de la infantería de Marina cuando el presidente está a bordo el helicóptero que toma pasa a llamarse Marine One Marine por infantería de Marina de manera que también en los dos aviones presidenciales cuando el presidente está a bordo ese se llama Fuerza Aérea Uno mientras tanto tiene otra denominación a los efectos de operar y preservar las seguridades aéreas bueno desde el césped de la Casa Blanca ¿a dónde va? hoy no lo sabemos pero difícil que fuera a la residencia de descanso pero en todo caso esto está siendo seguido no ya con lupa con microscopio por los mercados ¿qué tenemos en los monitores de satélite? nada que cambie nuestra pauta prevista para hoy y en todo caso lo que tenemos en el segundo bloque no queda ni superado ni mucho menos por lo que están anunciando así que estamos muy bien no al día a la hora y al minuto con la pauta bien veamos cómo están los mercados el precio del crudo venezolano estable a 95 dólares con 65 centavos el de la OPEP en igual tendencia con 103 dólares con 29 el West Texas al alza buena noticia para nuestro por medio de la canasta 99 dólares con 43 centavos el del Brent también al alza buenas noticias para su graciosa majestad británica 106 dólares con 45 centavos el precio del oro al alza intranquilidad la onza Troy quedó en 1331 con 50 centavos baja el quintal de café cierra 174 con 63 y el euro estable a 1 con 38 no hay ninguna novedad que mejore nuestra pauta seguimos con lo previsto en instantes volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos esta es la historia de un pueblo con ganas de trabajar por un mundo más justo más humano con la idea de que es posible mejorar la vida siendo más honestos y solidarios esta es la historia de nuevos caminos nos guía el amor por ser libres la esperanza cotidiana un proyecto de futuro esta historia se llama Chávez en Bolivia se viven nuevos tiempos lejos de la colonización y la dominación europea dentro del proceso de colonización una de las estrategias que se han fortalecido mucho es el de establecer una estructura una jerarquización de las gentes de las razas como le llaman por eso que hay que desarrollar descolonizar la educación descolonizar las leyes descolonizar absolutamente todo ellos tienen su causa ¿cuál es la tuya? Causa justa con Piedad Córdoba en Estreno próximo martes solo por Telesur sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos mp3 música para el tercer milenio todos los sábados solo por Telesur volvemos como estaba previsto y con más acontecimientos en pleno desarrollo ya parece desgastado por lo reiterativo pero ocurre cada vez que hay una crisis importante sobre todo si está de alguna manera relativamente cerca en el área de influencia geopolítica el gobierno de Israel comienza a la sombra de esa crisis a mover sus fuerzas y atacar por supuesto a los palestinos y amenaza por ejemplo a atacar la siria es una jugada interesante de la derecha y representa un patrón de conducta que si ustedes estudian ahora que todos los archivos están a la mano en las computadoras y en las redes verán que se repite es un patrón clarísimo pero además ha habido fuertes enfrentamientos entre el ministro de defensa de Israel y Estados Unidos algo que no es que no haya ocurrido antes pero no con esta intensidad y frecuencia de alguna manera las apetencias de seguir expandiéndose en territorios palestinos tiene un costo político un costo para la imagen de Estados Unidos que se mueve con dureza en otros temas sino con este y que ya no puede ser tapado es decir en eso están desnudos ante la opinión pública sobre todo en un mundo interconectado de vía satélite donde por más que se intente la censura de alguna manera las imágenes llegan porque en todos lados hay una cámara en todos lados hay una conexión veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto nos lleva al incansable tema de declaraciones acciones amenazas esta es la escalera de subida a la reunión de gabinete por cierto otra vez problemas ya de estado público como de costumbre sobre el maltrato de Netanyahu y su tercera esposa a los sirvientes otro escandalazo ella cuando se enojaba solía botarlos y tirarles las maletas a la calle ahora es el mayordomo también el que se queja de la residencia oficial aquí el tema es que Netanyahu ha ordenado al ejército de Israel a prepararse para un posible ataque a Irán imagínense ustedes Irán no es Palestina esto es un riesgo más que calculado muy difícil que detrás de esto venga una acción pero si la vemos será espectacular también en sus consecuencias esta noche dice las fuerzas israelíes atacaron territorio sirio estos blancos eran elementos sirios y no les permitiremos colaborar en los ataques contra nuestras fuerzas nuestra política es muy clara si alguien nos lastima lo lastimaremos y también trataremos de dejarlo fuera de juego pero esta política asertiva es la razón de que Israel mantenga su seguridad la seguridad de sus ciudadanos y mantenga a Israel como el más estable y abierto país en las relaciones de Medio Oriente y no queremos esto mientras el Medio Oriente va en un masivo tiempo de desestabilización bueno los costos de los preparativos si es que Netanyahu se tira esa parada peligrosísima de atacar a Irán son de 10 mil millones de shekels 2 mil 890 millones de dólares aunque es la misma cantidad asignada en el 2013 preparativos para un posible ataque a Irán Irán es un hueso durísimo de roberto así le dijeron testigos presentes en las sesiones del parlamento del Agnese celebradas en enero y febrero pasados los diputados comentaron que el subjefe de Estado Mayor Gadi Ayzenkot y el director de planamiento brigadier general Aki Jexel dijeron que estaban estos planes en desarrollo mientras tanto en Hebrón un adolescente Yusef Zawambra fue muerto a tiros por una patrulla israelí en la en el cruce de la margen occidental en la barrera de seguridad ciertamente esto no ayuda en nada y los palestinos denuncian un incremento ya reiterado de asesinatos no solo por las fuerzas sino por los ocupantes israelíes a partir de julio pasado los soldados israelíes han matado a 56 palestinos e hirieron a 897 y esto no incluye la muerte de un adolescente de 15 años la víspera en la Cisjordania este miércoles Yusef Najif Yusef Zawambra de 15 años fue muerto a tiros por soldados israelíes en el sur de la Cisjordania cuando recogía plantas medicinales de este campo que acabamos de ver en un terreno próximo a su propia vivienda medios palestinos denunciaron que soldados israelíes de ambos sexos entretienen sus socios disparando contra palestinos residentes en los campamentos refugiados de Cisjordania y Gaza Este es un premio de un primo del adolescente asesinado no llevaba ningún arma ni estaba en una operación de hacerse el mar tiende a resistir ocupación ni nada de esto vino a lo que es nuestra fuente de ingreso a buscar en este campo lo que siempre hacemos tenemos una gran familia y estamos viendo como redondeamos nuestro presupuesto para sobrevivir este es el abuelo Suleman Shambwanga lo dispararon y lo mataron y no había ningún motivo porque él lo único que estaba haciendo era recogiendo hierbas de este campo esta es la apertura de otra de las barreras que han puesto ahí nos quitan el acceso a nuestros tradicionales seculares terrenos en los que nosotros cultivamos algunas hierbas nadie estaba armado nadie provocó a nadie y este es el resultado esto parece un campo de concentración mientras tanto Israel vuelve a burlarse de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y en Harjoma dice que construirá 1220 viviendas en Cisjordania ahora cuando decimos viviendas no son aquellos colonos románticos de los primeros tiempos son urbanizaciones absolutamente completas con todos los servicios y garantías y por supuesto con una densidad de habitantes por metro cuadrado que hace que cualquiera de ellos luche por defender lo que es su nuevo hogar mientras tanto los palestinos les desarraigan estos olivos históricos que son las raíces con su tierra y sus abuelos conservan las grandes gigantescas llaves de las puertas de las casas de las cuales fueron expulsados y luego derruidas para construir campamentos de lo que llaman colonos colonos eran aquellos pioneros que comenzaron poniendo una carpa luego una vivienda precaria vean que están en el lado de la aquí tienen el ejemplo en el otro lado esto es lo que llaman colonos vean la densidad poblacional por metro cuadrado que puede haber aquí y todo esto lo completan en tiempo récord violando toda resolución de las Naciones Unidas y luego dicen vengan a vivir acá y es un hecho cumplido y cada vez se extienden más y más y más en lo que son supuestamente por derecho histórico y por derecho de las Naciones Unidas el mismo organismo que partió Palestina para dar nacimiento al Estado de Israel son los que ocupan esos territorios que le correspondían a los palestinos vienen con toda clase de maquinaria con la escolta militar e incluso con los bulldozers blindados a prueba de balas todas las parabrisas esto es lo que llaman colonos son ciudades enteras que están fabricando ilegalmente en territorio palestino no siempre las muestran pero esta vez aparecieron Abidor Lieberman en Atenas va cambiando el hombre está aprendiendo no veo ninguna vinculación entre el conflicto de Crimea el problema de Crimea y los desafíos en el Medio Oriente dijo aquí nuestra posición es muy clara y nunca interferiremos en los temas domésticos de otros países esto lo dice mientras Netanyahu anuncia que quiere bombardear Irán vean el doble discurso no estamos involucrados en ninguna disputa entre la Unión Europea los Estados Unidos y Rusia y tratamos nuestros problemas y nuestros desafíos de una manera diferente completamente al caso de Crimea nosotros nunca ustedes saben estuvimos de acuerdo con esta resolución estos vínculos y para nosotros este conflicto crea sensaciones mixtas porque son dos diferentes problemas debajo de esto hay otra cosa el gasoducto europeo y Grecia y Israel evidencian graves diferencias sobre el estratégico gasoducto europeo y esto ese gasoducto uniría a Israel y Grecia a través de Chipre considerada por Atenas de gran importancia para la seguridad energética europea y para reducir la dependencia del gas ruso la pasada semana el gobierno griego inició el proceso para comisionar un estudio de viabilidad del gasoducto del Mediterráneo Oriental que conectaría los campos gasísticos de Israel y Chipre bajo el mar para llegar hasta la isla griega de Creta y luego la Grecia continental donde enlazaría con otras tuberías hacia Italia lo que no sabemos si ese gas parte es el que corresponde al mar territorial que genera la franja de gas ante todo mantenemos relaciones diplomáticas con Turquía tenemos relaciones de comercio incrementamos el año pasado nuestro intercambio económico con Turquía son buenas noticias y ante todo nos llevará tiempo pero con la mente abierta en estos temas bueno la pelota está en el terreno de ellos aquí viene una buena el ministro de defensa de Israel le pide disculpas otra vez a Estados Unidos no hay información de video pero si tenemos las imágenes y Mosheya Alon ha pedido disculpas por segunda vez en dos meses a su mejor aliado y protector por sus críticos comentarios contra el gobierno de Estados Unidos algunos analistas sostienen que Yalom tiene la boca demasiado grande para ser ministro de un país tan pequeño que depende no solo de la ayuda militar sino política diplomática y económica de una superpotencia como Estados Unidos y otros sugieren que Yalom parece estar decidido a ocupar el papel de payaso que el ex ministro de exteriores Abidor Lieberman ha dejado vacante a Lieberman que acabamos de ver que ha dejado vacante tras ser absuelto en un proceso judicial sobre cohecho en su contra y haberlo calmado con sus exabruptos poco diplomáticos esto no es nuestra opinión esto lo dice el diario Aurora de Israel vean que fuerte está la situación para el gobierno reacciones de parte del gobierno de los Estados Unidos la pregunta era inevitable y la vocera del departamento y de la Casa Blanca coincidieron y aquí Jim Psaki la vocera del departamento dijo Estados Unidos condena al ministro de defensa de Israel el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry telefonó a Netanyahu para quejarse por las duras críticas emitidas por el ministro de defensa de Israel Moshe Yalom sobre la política exterior estadounidense y su presunta debilidad frente a Irán en un raro gesto entre aliados cercanos como Estados Unidos a Israel Kerry protestó ante la intocable política exterior de Israel y expresó sus preocupaciones sobre los comentarios de Yalom en una llamada telefónica Netanyahu claramente sus comentarios no fueron constructivos subrayó la vocera ciertamente es confuso para nosotros por qué el ministro de defensa Yalom sigue con su pauta de hacer comentarios que no representan la forma precisa las dimensiones de nuestra cercana relación en una serie de asuntos de seguridad ni la duradera alianza entre Estados Unidos e Israel dijo Omsaki Estados Unidos mantiene un compromiso imperturbable con la seguridad de Israel bueno la política nuestra se ha vuelto internacional escuchen esto esto lo dio a conocer el presidente de la república Nicolás Maduro Moros hace algunos minutos con estas mismas imágenes el alcalde de Chacao de Chacao esta lucha es para que se vaya el gobierno lunes 17 de marzo y esto debe ser difundido puesto que es la posición oficial de gobierno y fue el propio presidente constitucional de la república quien dio a conocer esto en su intervención de hoy ante los medios de comunicación los acontecimientos en pleno desarrollo nos llevan a que hubo una interesante me imagino que labor de inteligencia para poder lograr lo que este alcalde dijo y como entrenaba a la gente para hacer las barricadas las llamadas formas de de sacar de juego a todo gobierno democrático escuchemos esto un edificio el otro cree que hervir aceite para chacerlo no sé quién desde la ventana cada quien tiene una idea cuáles son las que realmente funcionan cuáles son mandamos a la policía que se entre a plomo con la guardia me encanta y a conocer la que uno cuando está en estos cargos le encanta con placer a la gente me encanta con placer todas las peticiones con plazo peticiones vivimos en eso y ahí hay un montón de abogados activados muchos de ellos hemos recibido muchachos que han detenido otro cuerpo de seguridad y que para que no estén en Tocorome están aquí la familia nos vino a pedir que por favor le abriremos un cuestico ahí bueno parece que le siguieron paso a paso las instrucciones que había dado y hoy el presidente maduro dijo nadie vulnerará la voluntad de justicia del estado venezolano el presidente de la república reiteró este jueves que la paz prevalecerá en el país y que nada ni nadie va a vulnerar la voluntad de justicia quiero alertar a nuestros vecinos quiero alertar a nuestros vecinos pero cuando esto comenzó en algunas asambleas que hicimos en el casco en varios sitios y decían miren señores esto puede durar esto se puede poner peor porque yo lo acompaño lo que sea pero para que sepamos lo que puede pasar la pelea puede dejar de ser en la calle y meterse en la sala de la casa esto solo lo digo para tenerlo en cuenta no se me olvide porque no quisiera lo último que yo quisiera que pase es que en el futuro ante escenarios tan nefastos como los que se podrían dar alguien me diga pero el alcalde estaba en la luna lo último que yo quisiera que pase es que en el futuro ante escenarios tan nefastos como los que se podrían dar alguien me diga pero el alcalde estaba en la luna Mira, ese alcalde no tenía ni idea de que aquí podían venir unas gordas que iban a arrasar esto y van a dejar en ceniza en el municipio El alcalde ni se le pasó por la mente, no, a nosotros sí se nos ha pasado por la mente Oye, a mí el alcalde nunca me dijo que a lo mejor un día en vez de venir la Guardia y la Policía Nacional pueden venir otros Que ni siquiera usan uniformes, son peores Que no disparan perdigones, sino plomo Que lanza una morotoba dentro de un edificio y coge fuego No estarán preparando un atentado a sus propias filas, incendiar una vivienda con familias dentro e inculpar a los colectivos Todo esto lo dio a conocer hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Es decir, esta lucha es para que se vaya el gobierno Los municipios se han cuidado de que los grupos paramilitares no actúen hasta ahora Y los cuerpos del Estado saben que lo que hacen aquí lo veo como Lo veo como por alguna razón, queridos vecinos Que se están protestando, vienen para acá Este han preguntado esto, ¿verdad? No, 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 por eso lo que están en la posición Y así las cosas, esta información que ya tiene Estado Público Internacional y que presentó hoy el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, está ahora circulando los medios internacionales y por supuesto está generando reacciones. Pero me parecía conocida esa cara y entonces estuve revisando archivos y en la época en que tuve el honor de heredar la cuenta de Reni, de Reni Otolina, legendario e inigualable, y hacíamos colgate, una conocida pasta dental, resultó que este caballero era cero caries en aquel entonces. Entonces, esto es lo que yo recuerdo al respecto. Y vean si no es la misma persona, me equivoco o no, nos habíamos conocido, ¿eh? Muchacho, 21 años. Nunca he tenido caries, nunca he tenido caries, nunca he tenido caries. Cero caries a los 21 años. Ahora el alcalde de Chacao que tiene todo un plan que hoy ha develado a los medios internacionales es el Presidente de la República. Interesante porque los archivos son muy, muy ilustrativos. Y aquí tenemos algunos de los dibujos que están circulando ahora. Bueno, si las cosas... Por la vía electoral... Escuchemos. Y luego la vida y sus circunstancias, aún por despejarse también, bueno, les dieron a los enemigos de nuestra patria, a los enemigos que por 200 años han buscado enterrar a Bolívar, le dieron el supuesto que necesitaban para disparar todos sus planes. Hace un año, en estos días, estuvimos recordando, conmemorando y cantando al Comandante Chávez a un año de su partida. Y hace un año, bueno, desataron ellos toda su brutal bestialidad. La línea principal de ataque, la guerra psicológica, para desestabilizar al pueblo, para confundirlo, casi lo logran. Bueno, porque aquel 14 de abril, un pueblo con una fuerza suficiente para obtener una victoria cómoda, buena parte del pueblo se dejó influir por la guerra psicológica y obtuvimos una victoria heroica, pero peleada. 300.000 votos. Bueno, después se demostró, pues, ocho meses después, cuando recuperamos el caudal natural de esta revolución, todavía ese caudal es más grande, da para más. Pero por lo menos se recuperó un caudal importante del 55% de los votos, que debió haber sido, por lo menos, la victoria de aquel 14 de abril. Hablando objetivamente. Su otra línea de ataque, la guerra económica, que nos instalaron desde finales del año 2012. La guerra económica. ¿Quién es el actor principal de la guerra económica? No nos llamemos engaño. Es la burguesía, compatriota. Las conferencias de paz son bienvenidos todos los empresarios que quieran venir. Perú no sabe la verdad. No crean ustedes que somos tan inocentes para dejarnos engañar. Yo sí ratifico, quien quiera trabajar, estamos listos para trabajar. Pero que quien venga con maniobras de que sí, vamos a trabajar por el país, que no sé qué cosa, y por detrás está conspirando y serruchando, más temprano que tarde le tocará también lo suyo. Tengan ustedes la seguridad. Pero la guerra económica, el actor principal ha sido, y es hoy, la burguesía, principalmente la burguesía comercial, principalmente, puedo decir, la burguesía comercial, especuladora y mediática. La misma burguesía mediática. Lo que pasa es que ahora no le dan las paticas, no le dan la fuerza para encadenar al país. Porque sabe que actuaríamos inmediatamente. Porque nosotros no le tenemos miedo a ningún apellido, dueño de medios, de televisión, de quien sea. No le tememos a nadie. Y lo digo en primera persona. No le tengo miedo a nadie en este país. Tenga el apellido que tenga. Que no se equivoquen conmigo la burguesía mediática. Que no se equivoquen conmigo. Que no se equivoquen con nosotros. Que no se equivoquen con nuestra revolución. Con nuestro pueblo. Estamos decididos a ser libres. Y no le comemos chantaje a nadie en este país. Sea dueño de una pantalla de televisión. O sea dueño de un periódico. Quien tenga oídos, que vaya oyendo. ¡No volverá! ¡No volverá! ¡No volverá! ¡No volverá! Entonces... ¡No volverá! ¡No volverá! ¡No volverá! Camarada, Diosdado, pues. Nosotros tenemos muy buenas esperanzas de que podamos abrir una compuerta para un nuevo tipo de relación con la élite de los Estados Unidos. Con la ayuda de UNASUR. Pero una cosa es tener esperanza buena intención buenas políticas buenos esfuerzos y otra cosa es que ellos no estén operando en Venezuela. El gobierno las instituciones de los Estados Unidos Presidente Barack Obama si a usted le llega algo de lo que nosotros de aquí decimos las instituciones Departamento de Estado la NSA la CIA de los Estados Unidos opera permanentemente como fuerza de presión de control y de dirección de la derecha venezolana en su golpe de Estado contra el gobierno constitucional que yo presido. ¡Esa es una gran verdad! Bueno, esta es la noticia más desagradable del día. La Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas San Cristóbal. Quemar una universidad es algo que escapa a mi capacidad de adjetivación y más cuando estoy tan vinculado precisamente a la Universidad de las Fuerzas Armadas. Esto no tiene razón humana posible. Un centro de estudio de alto nivel gratis mientras hay países en este continente donde se puede ir a la universidad sin pagar. Esto realmente me indigna hasta un punto que prefiero leer algo de lo que nos ha llegado por no editorializar con algo que vaya a violar el reglamento de telecomunicaciones. Queman la biblioteca de la UNEFA en San Cristóbal. Quemaron además todo lo del rectorado y la UNEFA de los teques. Justamente la Universidad Experimental era la de San Cristóbal y esta la de los teques. La oficina de control de estudios es decir donde se pierde todo lo que se ha registrado por el esfuerzo de cada uno para graduarse pero además en la anterior en la de San Cristóbal esto era una instalación modernísima ejemplar. La transformaron en lo que vivimos. Pero en la de San Cristóbal quemaron la biblioteca. Ustedes se imaginan el crimen de esa humanidad que es quemar una biblioteca. Quemaron la biblioteca de la UNEFA en San Cristóbal en horas de la tarde de este lunes fue incendiada la biblioteca de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas UNEFA por grupos de no identificados quienes también prendieron fuego a una de las unidades de ruta de la institución como acabamos de ver. Impecable su último modelo. Y para completar el cuadro el alcalde del municipio de Guayquapuro Francisco Garcés denunció en la madrugada de este jueves que incendiaron la sede de la UNEFA en Los Teques destruyendo varias zonas de la sede. Así lo informó Francisco Garcés a través de Twitter y además indicó que criminales acciones de Guarimba vierten aceite en las vías. Esto ya ha provocado muertes. Convido a los alcaldes de los alias y Carrizal a pronunciarse. Hago un llamado a la paz y al respeto a la vida. Las Guarimbas en estos días atentan contra los ciudadanos. Nuestro apoyo y solidaridad con todos los habitantes de los alias y Carrizal ante estas acciones criminales agregó a tiempo que recalcó independientemente de su posición deben erradicarse estas acciones que buscan la muerte. El aceite derramado en la vía para que la gente derrape y se mate no discrimina el color político. bueno así las cosas veamos como está el Bravo Eco 11 y esto supone dejar estas que eran impecables ejemplares instalaciones en el momento de su inauguración reducidas a lo que era que acabamos de ver. Bueno el Bravo Eco 11 se encuentra navegando realizando tránsito por el paso McKinley del canal Beagle hacia el puerto de Punta Arenas región de Magallanes de la Antártica chilena es decir está cruzando por este canal por este paso y va hacia Punta Arenas navegando ya en la parte aquí tienen Punta Arenas miren canal de Beagle hacia Punta Arenas aquí chiquitico entrando a la altura de Río Gallegos canal de Beagle hacia Punta Arenas ¿cómo está el tiempo allá abajo? bueno aunque sea cercano al verano la cosa está fuerte ¿no? continúan dando cumplimiento a la orden de operación del crucero velas latinoamericanas las condiciones meteorológicas cielo parcialmente nublado precipitaciones moderadas viento del suroeste hasta 45 nudos con ráfagas ocasionales de hasta 60 nudos entonces mucho viento mar picado con olas de hasta 2 metros visibilidad moderada reducida por precipitaciones y niebla glosario naval hacer cabeza hacer cabeza en la armada es el hecho en el cual el ancla que es fondeada al fondearse se dice que el ancla se cabeza cuando realmente se afirma se clava o se posa en el fondo tal y comunicado que nos envía nos envía Jesús Ortega Hernández vicealmirante comandante naval de operaciones y Gilberto Pinto Blanco almirante comandante general de la armada nacional de la república bolivariana de Venezuela bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes queríamos mostrarle algo de lo que está ocurriendo aquí en la república bolivariana de Venezuela porque realmente la prensa internacional no siempre hace justicia a lo que está ocurriendo acá volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras y de las cámaras y Gracias por ver el video.